Música Pues bueno, nos encontramos en la Casa Vieja, es un lugar de reunión en Albacete, en España, para quien vea esto desde otro punto. Y hoy es el primer día, el primer día de encuentro, después de dos años de aventura con el canal, hemos conseguido reunirnos. De momento detrás de mí hay 30 personas, mañana se reúnen otras 70 o una cosa así, y mañana es el gran día. Hoy vamos a cenar juntos, nos estamos conociendo unos cuantos, Carlos Puez, entre otros está por ahí, y mañana es el gran día. Llevamos preparando esto dos años aproximadamente, un día entré en Youtube, vi que esto se podía hacer, que la gente podía poner nuestro granito de arena, con cosas que nos indignen. Subí un vídeo y lo cierto es que la intención a la hora de subir ese vídeo era poder hacer esto, reunirnos, no solamente quedarnos con los comentarios, en un canjetín de comentarios de un vídeo, en un chat del directo, que emitimos 24 horas emitiendo desde hace dos años, y aún así se me quedaba corto. Así que creo, o estoy realmente convencido de que se está gestando algo muy gordo. Somos la resistencia, a ver si nos llaman, cada vez somos más. Yo ahora, me vienen nombres a la cabeza, me da miedo dar agradecimientos porque seguro que me dejo alguien. Hay tantos que seguro que me dejo alguien y no quiero pecar. Pero me vienen a la cabeza, esto es indiscutible. Tengo que dar las gracias sobre todo a Ramón, de la última resistencia, que gracias a él se ha podido crear todo esto. Las gracias a Tomás, el dueño del local donde nos vamos a reunir mañana, que se ha atrevido a dejarnos ese espacio para que podamos expresarnos. Simplemente queremos eso, poder tener una libertad real de expresión, no tener que andar con miedo de lo que podemos decir, de lo que podemos llegar a pensar. Así que gracias a toda esa gente valiente, esto se está consiguiendo. Por supuesto, sin olvidarme, he dicho antes Carlos Puez, todo el grupo de hombres soberanos están ahí detrás. Quiero dar las gracias también en especial porque los he conocido hoy y me hace creer todavía en la raza humana, como yo digo siempre. Un abrazo muy especial a las personas que están ahora mismo detrás de esa cámara que me está grabando. Kame House, Lobo Hombre, de ZTV, que bueno, pues de repente me llamaron, oye, me gustaría ir y cubrir el evento. Y se están pegando una paliza grabando todo esto y la verdad es que desde aquí os mando un beso a los dos. Yo ahora mismo, si os soy sinceros, estoy en una nube, quiero disfrutarlo, sé que cuando me quiera dar cuenta estaré otra vez en mi casa y ya habrá pasado todo porque el tiempo es así, el tiempo pasa y no nos damos ni cuenta. Entonces yo ahora estoy disfrutando, estoy conociendo a la gente, la gente me está conociendo a mí, se están dando cuenta, se acaban de dar cuenta que soy un tío normal, me han visto entrar y no me ha reconocido nadie. Soy el típico tío que ves por ahí y no te fijas en él porque soy uno de vosotros. La máscara la podéis llevar cualquiera de vosotros. Yo hace dos años me lié la manta a la cabeza, dejé todo, dejé mi trabajo, dejé amigos, familia, todo. Cuando digo todo es todo. Parte lo dejé yo y parte me lo arrancaron. Y eso, pues bueno, cuando te hacen una herida tan grande, en esos momentos tienes dos opciones. Morirte de sangrado o cicatrizar rápido y que esa cicatriz te sirva de aprendizaje para el futuro. Yo hace cuatro años, estamos a día 20, a 30 de marzo, hace exactamente cuatro años, estaba... Tampoco me quiero poner a llorar. Pero estaba en la peor etapa que uno puede tener en su vida, es lo que acabo de comentar antes, ¿no? Cuando te arrancan todo. Y me propuse una meta. Me propuse... Que la gente pudiese conocer, pudiese saber todo lo que yo he ido pudiendo aprender en mi vida a base de hostias, por desgracia. Dicen que la letra con sangre entra. Bueno, mi intención, lo digo totalmente en serio y con total sinceridad, aunque no me veáis la cara, imagino que los ojos sí. Mi intención es que el resto que pueda oír, las cosas que nosotros hablamos en Nostra TV, no tenga por qué sufrir un palo, como los que hemos sufrido el 90% de los que estamos aquí. No tengan que arrancarles nada para darse cuenta de que... Somos dueños de nuestras vidas y no nos pueden dominar como lo están haciendo. No pueden jugar con nosotros como si fuésemos muertos. Así que si vale de algo todo lo que nosotros hacemos en el canal, entrevistas, vídeos, reuniones... Si vale de algo para que vosotros sepáis lo que está pasando fuera de vuestra zona de confort, pues que así sea. Os invito a que salgáis de vez en cuando de vuestra zona de confort, que os deis una vuelta por vuestros barrios. No hace falta ir muy lejos tampoco, ¿eh? Y echéis un vistazo a lo que está pasando. Que no os creáis todo lo que sale en los medios de comunicación, televisión. No os lo creáis todo. Buscad siempre vosotros... Como ha pasado todo. No os creáis ni siquiera de nosotros, ¿eh? Tenéis que perder el miedo. Yo lo perdí. Cuando me arrancaron todo, que he dicho, una de las cosas que me arrancaron fue el miedo. No voy a ir a pecho descubierto tampoco, ¿no? No estoy loco. Intento siempre cubrirme las espaldas y rodearme de gente que realmente sabe lo que hay que hacer cuando pasan estas cosas. Y sobre todo, no dejar de aprender. No me quiero enrollar mucho. Son las once y media de la noche. Vamos a cenar. Vamos a descansar. Y mañana, día 31, será el primer encuentro de contrainformación con más de 100 personas que se van a reunir seguramente. Después conciertos. Mañana viene un día muy largo. Y yo ahora necesito descansar, que no me quiero emocionar todavía. Que mañana me van a venir todas las emociones juntas. Así que, sin más, un beso, un abrazo y nos vemos en los directos. Adiós. Adiós.